¡Suscríbete al canal! El link de la comunidad lo encontrarán en la descripción y bueno, pasando por la sección de bienvenidos, reglas y rangos, conseguirán su rango respectivamente y podrán empezar a disfrutar de la comunidad, hacer sus consultas, hacer sus aportes y demás. Si tienen alguna duda, déjenlo en comentarios y hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!